Hola a todos, los quiero invitar al lanzamiento del libro Social Prosperidad, cómo desamarrar los nuevos críticos de la economía chilena que es una iniciativa de Fundación Progres y Fundación EVE y en la cual reunimos a 8 economistas junto a Marco Enrique Juminami para debatir justamente sobre el modelo económico de Chile. Este lanzamiento es el próximo jueves 26 de noviembre entre 6 y media y 8 y media en el Hotel Neruda ubicado en Providencia. Un fuerte abrazo, los esperamos.